Para poder hacer esta actividad, las instrucciones son, primero, tira un dado o elige un número 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Luego, vas a leer la columna de letras que va con su número. Aquí está el archivo. Yo veo que hay seis columnas y yo tengo seis números. Si yo quiero un número, voy a leer en voz alta todas las letras que caen debajo de esta columna. Luego, voy a marcar un cheque en una de las cajitas debajo de la columna. Puedo cambiar el color del color del bolígrafo si quiero. Ahora, voy a elegir un número. Es el 4. Entonces, voy a leer en voz alta las letras en la columna con el número 4. Uso mi bolígrafo para hacer un cheque en una de las cajas. Vas a seguir haciendo esta actividad hasta que todas las cajitas estén llenas debajo de todas las columnas. Entonces, vas a hacer todas las columnas cuatro veces en total. Y cada vez que termines un paso, vas a hacer un cheque. Para terminar, tu trabajo es hacer una grabación de voz diciendo todas las letras de todas las columnas. Otra vez, para terminar, después de hacer todo, todo con las cajas, vas a hacer una grabación de voz contándole a tu maestro todas las letras de todas las columnas. Gracias. Gracias.